Yo, si sabes que ya I'm gonna love ayer La llevo un rato mirando Nasos de día Ute, te Apolo, sabes Tengo que bailar conti Tengo que bailar conti Tú, tú eres el imán y yo soy De tequila pa' ti Oye, en metal, me voy a hacer Sumo su boni, catch Ay, debo Cando y voy armando el plan Sabes que debo internet Solo con pensarlo se acelera el pul Sumo su boni, catch Cause you So Give me fight Mi amor Yeah, ya, ya me está gustando De bondes Usando más de lo normal Para que yo, mi amor Todos mis sentidos van pidiendo Dormo y hay Más Esto hay que tomarlo sin Vete ni mi amor Ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te Me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás con Amigo Despacito Quiero Darte a besos despacito Yo, 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 everything Firmar las paredes de tu lave Do, 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 do Lemme sigue tu marrindo Y hacer de tu cuerpo Tu Run, 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 run Barabimba Todo un manuscrito Sube, sube Bum, 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 bum Vamos a mano Sube, sube Quiero ser Muijica Muijica Sube Bailar tu pelo Quiero ser Que leen su mano Tate, tita Que ton Tu ritmo Que leen su que brita Lo que brita Tu que tienes a mi boca Red, duque, chic, se latina Dos lugares favoritos Suena joya Mucha Favorito, favorito, baby Wanna show you around the world that protect Te déjame sobrepasar Tu plantas suyo Escucha A tus zonas de peligro I just wanna hold you Baby, yo Me voy hasta provocar tus gritos Mi amor Te voy a dejar Que olvides Bonde es para que yo me Te voy a dejar Mi amor Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que Dormullé y met ni en mí Que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mi amor Lo bien, mi amor Mami, esto es bandidándolo Lo bien, mi amor Se beso y todo Lo que ve que tu corazón conmigo te hace pa Lo bien, mi amor Lo bien, mi amor Bamba Sabe que esa beba está buscando Lo bien, mi amor Se beso y todo Me mando de mi bamba Me empieba de mi bamba Y'all too pretty like Pa' para ver cómo te sabe K'a Angel Suti k'a Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cohesa Bruno, it's just gonna Cabe, yo no tengo prisa, yo me C'est Persian Okay God, I gotta give up Quiero dar el viaje Empezamos Some attention Boy, I'm too hot Lento después salvaje Pa' like wasabi Wasabi You might get bro Pasito a pasito Sabe, sabe Burn if you touch me I'm sweet and bad Pasito No vamos pegando Like Bonnie You wanna get Suito a poquito Cuando tu me Nearest Call me Ajetu ete Nevesa Con esa destreza Piti Pren a chushker Do que eres malicia Con deli Ra Po vetel Gadesa Pasito a pasito Lupe Se quedas tu Sabe, sabe Sito No vamos Bra Se un skip Pegando Poquito a poquito Pa' Yo soy Antikorsky Y es que esa belleza Es un rompe Pa' Más mal de Cabeza Pero pa' montarlo Stats Más el emocion Aquí tengo la pieza Mi amor Despacito Te pones Para Yo quiero respirar Tu cuello Despacito Mi amor Pasito Deja que te diga Dormo Yeah Cosas al oído Para Ni mi amor Muy bien Que te acuerdes Si no estás conmigo Memo Muy bien Memo Se puse Despacito Tu Muy bien Memo Pasito Quiero Descubrarte Memo Muy bien Memo Se puse A besos Despacito Dime Todo Para Que Las paredes De tu laberín Yo mi amor Quiero Quiero hacer De tu cuerpo Tu Dormo Vete En Los Gritos Sube 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 Mi amor Super Su Quiero Vervar Món Provin Memo Se puse Tu Tu Velo Quiero Ser Tu Tu Vero 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 De tu Lugares Favoritos Super Pretty Like Angel Angel Su Favorito Favorito Baby God ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!